Con un cartón como este, con un cartón como este, con un cartón como este solo existe una forma de ganar más millones con el juego de mayor credibilidad. El líder de la familia venezolana, Tuquino Táchira, nos sigas buscando y gana fácil. Con Tuquino de la Lotería del Táchira este domingo a las 11 por Benevisión, el canal de la buena suerte.